Bueno, vamos a hablar de otros temas. Está con nosotros el director del Instituto Municipal de la Vivienda de León, el arquitecto Amador Rodríguez Ramírez, con intensas actividades en torno a este tema en León, arreglando algunos desaguisados del pasado y con nuevos planes, ¿no, Amador? Sí, así es, Arnoldo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto estar aquí otra vez. Ya habíamos comentado hace algunos meses que me diste la oportunidad de estar aquí, y que cuando tuviéramos nuevos proyectos ya en marcha para socializarlos con tu auditorio, pues nos iba a dar mucho gusto que nos volvieras a invitar y aquí estamos de nuevo. Entonces, pues muchas gracias. Sí, efectivamente lo que traemos ahora entre manos, pues, es ya el relanzamiento del proyecto del conjunto habitacional del Duraznal, este conjunto de 60 viviendas que vamos a desarrollar ahí en el malecón, un asunto que había quedado un poco pendiente desde la administración anterior y que, pues, lo estamos retomando con mucho gusto y, pues, con toda la voluntad de sacarlo adelante. ¿Una constructora que falló? Así es, la constructora esta a quien se le asignó la obra, que, bueno, dejó el proyecto, dejó la construcción prácticamente antes de empezarla, un procedimiento legal que, pues, está siguiendo su curso. Ahora lo que pretendemos ya es que lo nuevo salga y entre en marcha, pues, ya de forma mucho más fluida. ¿Asignas la obra a otra empresa? Así es, justamente el jueves pasado publicamos la convocatoria. En estos momentos, pues, bueno, las constructoras interesadas, que son varias, están integrando, pues, su expediente, pues, y nosotros, la idea es que se va a fallar el 2 de junio y la obra se inicia el 16 de junio para entregarse en febrero. Bueno, aquí se utilizan apoyos federales, apoyos estatales y el municipio también le entra para construir vivienda accesible. Así es. ¿A quién va destinada, Amado? ¿Qué tipo de adquiriente? Mira, esto es muy importante, ¿no? Va destinado precisamente para el universo de personas que no cuentan con el Infonavit, que no cuentan con una derechohabiencia, que, bueno, en realidad son las dos terceras partes de la población que trabajan, entonces estamos atendiendo un sector desatendido. La idea es que, pues, deben contar con un ingreso máximo de cinco salarios mínimos, que son 11 mil pesos mensuales, lo deben de comprobar. Y, pues, bueno, más que nada estamos abriendo la puerta, pues, quien necesite, quien busque vivienda, que tenga, que cumpla con estos requisitos, pues, que se pueda acercar con nosotros. La verdad, sentimos que es un muy buen producto lo que estamos ofreciendo a la sociedad. Gente, no sé, que venden los tianguis, como les decía antes, ¿cómo te lo comprueba? Con sus fichas de post y todo en los bancos. Sí, así es. De cualquier manera. Lo pueden comprobar de muchas maneras, ¿no? Si están en un empleo, pues, que, bueno, no está dentro del seguro social como tal, taxistas. Autoempleo. Sí, autoempleo, taxistas, a veces despachadores de gasolineras, tianguistas, como bien lo dices. Pues, sí, es comprobar que estén teniendo un ingreso continuo, ¿no? Y, pues, que no pase de esta cifra. Cuando se suspendió la obra, ¿ya había interesados? O sea, hay gente que podría tener algunos derechos adquiridos y que pueden ser respetados. De hecho, pues, bueno, en estos momentos, antes de reiniciar con la construcción, ya tenemos 33 personas que han iniciado con un ahorro previo, lo cual, pues, es mayor al 50 por ciento de las unidades. Bueno, y ahora se cumple también con el esquema de redensificar, de hacer edificios, de aprovechar el suelo urbano de mejor manera. Así es. Bueno, y es, desde luego, que es la encomienda que traemos del alcalde. Digo, es una política que viene desde el nivel federal, estatal, pero, pues, contamos, estamos en esta administración alineados con estos temas, ¿no? Tenemos la encomienda de, pues, de aplicar nuestros conocimientos, los recursos que tenemos en el instituto a efecto de, pues, cumplir con estas metas de redensificar la ciudad histórica y, pues, bueno, la ciudad consolidada en general, ¿no? Es a lo que nos estamos enfocando. En el caso del Duraznal, pues, bueno, ya es un proyecto que de alguna manera ya habíamos heredado y, pues, bueno, la constructora dejó una cimentación ya más o menos preparada. Entonces, lo que pudimos influir, pues, no era en temas estructurales, ¿no? No era variar la distribución de las unidades. Tiene que seguir muy similar, pero sí pudimos intervenir en haciendo una serie de cambios. Concretamente, pues, el material de la estructura, ¿no? Que era de tabique de cemento, este que, pues, en realidad cualquier persona se puede poner a hacerlo. Lo cambiamos por un tabique cerámico industrializado, que viene normado, que viene certificado, que da una mucho mayor seguridad en cuanto a temas de calidad. ¿No incrementas costos con esto? Ese es lo otro que pretendíamos, ¿no? El presupuesto base del proyecto original a este nuevo proyecto está casi igual, incluso un poquito por debajo. ¿Y mejores propiedades? Por ejemplo, no sé, más térmico o algo así. Así es, el tabique da mejores propiedades de aislamiento térmico, acústico. Otros elementos metálicos que tenía el proyecto original, como los louvers de las velocidades de los patios, las propias escaleras, etcétera, se cambiaron por elementos de concreto, ya sea prefabricado o que será, pues, bueno, construido ahí en el sitio. ¿Por qué? Pues porque requieren un mucho menor mantenimiento, ¿no? Cualquier elemento metálico, pues tú sabes que lo tienes que estar repintando cada aproximadamente cinco años, ¿no? Porque se empieza a oxidar, empieza, digamos, a tener otro aspecto. Y el caso de lo que estamos nosotros proponiendo también va en ese sentido, ¿no? Que no sea necesario invertirle en el mantenimiento de estas cuestiones, ¿no? Igualmente estamos introduciendo en los departamentos un ducto para las instalaciones con la misma idea, ¿no? De que si tienes algún desperfecto no tengas que estar ahí demoliendo y después rezanando, sino que, pues, prácticamente llegues al ducto, lo puedes registrar, lo repares y ahí se acaba el problema. ¿El costo de un departamento de estos cuál sería ya terminado? Mira, desde luego va a variar un poco porque, pues, es, digo, como cualquier inmueble, ¿no? El de la planta baja, pues, tendrá que ser un poco más caro que el de la planta alta. Digo, aprovechar para mencionar también... Los penthouses son más caros, de repente. No, pero bueno, aquí como no tenemos elevador, cambia, ¿no? Aprovechar también para mencionar, tres departamentos de planta baja estarán adaptados para personas con discapacidad. Son incluyentes. Así es. Bueno, regresando a tu pregunta, no debe de pasar, no debe de rebasar los 200 salarios mínimos para que entre, para que sea sujeto de subsidio. Esto estamos hablando aproximadamente de 430 mil pesos, más o menos en torno a esto. Y después, la intención sería que recibiera un subsidio adicional, ¿no? Muy bien. ¿Hay crédito adicional? ¿Hay crédito adicional? Bueno, en este caso, pues, el instituto es quien absorbería los créditos. Así es. Estamos ya trabajando, pues, en tener algún convenio con alguna financiera externa. Sin embargo, bueno, todavía no lo hemos formalizado, pero sería muy bueno, ¿no? Que alguna entidad financiera particula. Para no limitarte a tus recursos. Exactamente, ¿no? Que ellos puedan absorber los créditos y nosotros, pues, contar con esos recursos para desarrollar proyectos adicionales. Bueno, y ese es el Duraznal. ¿Y Río Bravo qué ha pasado? Bueno, en Río Bravo, bueno, ya después de algunos meses de atraso. Después de algunos meses de atraso en la obra, pues, ya por fin está prácticamente concluida. Lo único que falta realmente es que nosotros recibamos administrativamente la obra por parte del constructor. Sí hubo un atraso de algunos meses, vamos aproximadamente seis meses de atraso. A menos este no se te fue, ¿no? No, 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 este no se nos fue. Digo, ha cumplido, pues, a final de cuentas. Será, obviamente, acreedor a una sanción por el atraso que ha llevado. Y comentarte que, pues, el día de ayer en la sesión de consejo les presentamos a los consejeros la posibilidad de que lo que resulte sancionado el constructor, ese monto vaya directamente al beneficio del propio conjunto, ¿no? Todavía no sabemos si como un subsidio adicional... No es dinero que recupera el INUBI si no se lo invierte. Exactamente, digo, nos lo podríamos tranquilamente quedar nosotros en nuestros bolsillos, en nuestras arcas. Pero la decisión, pues, que tomó el consejo es que sea para los beneficiarios, ¿no? Como un subsidio, como un equipamiento adicional, está por determinar. Y tú que eres urbanista, luego estos conjuntos, la calidad de vida de pronto, si no se cuidan ciertos detalles, áreas comunes, etcétera, luego no es la mejor, ¿no? Sí, hay que ser muy cuidadosos, Arnoldo. Tiene que ir más allá de los tabiques, ¿no? El tema, es un tema desde luego social, no nada más es un tema técnico, ¿no? Constructivo. A efecto de ello, pues, estamos cuidando mucho, estamos ya trabajando con el notario, pues, en la elaboración del régimen de condominio. Hay que ser muy cuidadosos para, efectivamente, evitar estos problemas que luego se dan por la convivencia vecinal. Y, eventualmente, también, pues, darle seguimiento en cuanto a lo social, ¿no? No es así como que ya entregué la vivienda y, pues, ahí ya esté bolas, ¿no? Ya la idea es, este, que nuestro propio personal del área social, pues, vaya dando este acompañamiento a los vecinos y, pues, bueno, cualquier conflicto, cualquier tema, pues, que sepan que cuentan también con el apoyo del instituto, ¿no? ¿Proyectos a futuro después de que ya lograste solucionar estos dos capítulos? Así es, bueno, a futuro, pues, vienen muchas cosas, vienen muchos proyectos interesantes. Lo más inmediato estamos buscando gestionar a través del FONAPO y con una fundación privada el desarrollo de 140 unidades básicas en la zona de Villas de San Juan. Estamos muy, muy ilusionados con este proyecto. Todavía no se ha firmado. Tenemos la confianza de que ya en el próximo mes podamos formalizarlo y anunciarlo. Pero es un gran proyecto también, 140 viviendas para este mismo año. ¿Irías también por edificios o si por ahí no tienes la lógica de Villas? Es un prototipo de vivienda cuádruplex, ¿no? Un poco un híbrido, ¿no? Un condominio de cuatro viviendas, planta baja, planta alta, semi-vertical, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, tampoco te puedes ir a Villas de San Juan a hacer torres porque no es lo mismo que hacerlas en el barrio, ¿no? Pero, y bueno, con los problemas que tiene Villas de San Juan, ¿ya lo vieron? Es que es parte de lo mismo, ¿no? O sea, la seguridad. El tema de transporte, acceso, que se ha venido complicando en los últimos años. Sí, yo creo que ahí en Villas de San Juan el tema ha sido la seguridad, ¿no? Y nosotros como instituto contamos ahí con un par de reservas territoriales que hoy en día son baldíos, ¿no? Entonces, a ver, si quieres abonar a la seguridad, pues tienes que consolidar también esas zonas, ¿no? Esos baldíos que hoy son áreas problemáticas, son propiedad nuestra, pues bueno, debemos desarrollarlos, ¿no? O sea, cambiarlos por vivienda, ¿no? Mientras, a medida que densifiquemos la ciudad, pues esto abona también a la seguridad de alguna manera porque es más presencia de más gente en las calles, etcétera, ¿no? Más urbanización como tal, ¿no? Todavía se notan muchos huecos en la ciudad y es un grave problema de León, ¿no? Pero se puede hacer algo ahí todavía, ¿no? Sí, pues bueno, ojalá se pueda, ¿no? Ya son temas que se están viendo también a nivel estatal con el tema de la ley de plusvalía, todas esas cuestiones, ¿no? El tema de los prediales para evitar la especulación. Híjole, y bueno, pues ahí es un tema muy complejo donde intervenimos muchos actores dentro de la administración, llámese el INPLAN, desarrollo urbano, etcétera, ¿no? Pero sí es un reto, desde luego, ¿no? Es necesario que la ciudad quede más consolidada, más densificada, ¿no? Para hacer más viable el transporte público, para hacer más accesibles el equipamiento, los servicios. Y evidentemente ahí es muy interesante el papel que nos toca jugar a nosotros como el desarrollador de vivienda del municipio, ¿no? De alguna manera. Le vas a entrar al tema de Lomas de Medina, donde el municipio se ha volcado ahí para tratar de rescatar esta zona y se puede ver un poco como el emblema del programa social de la administración de Héctor López. Sí, desde luego es un tema delicado, ¿no? Pues esa es la otra faceta del Instituto, como el tema de la regularización. Ahí hemos tratado de involucrarnos un poco más porque, por algún motivo, ese polígono de Medina, la regularización se ha llevado a partir de la Coret, desde nivel, digamos, federal, sin la intervención del Instituto. La idea, obviamente, la encomienda del alcalde es que nos podamos involucrar un poco más en el tema de Medina, como si estamos involucrados en los demás polígonos de pobreza de la ciudad, ¿no? Pero ahorita está... ¿El Coret todavía existe? Sí, todavía existe la Coret, está ahí la delegación en Celaya. Y, pues, bueno, la verdad es que tenemos trabajo continuo con ellos en otras zonas, como el de abajo, las joyas. En este caso, pues, el ejido de San Pedro de los Hernández ha venido trabajando con la Coret. En este caso, el Instituto de Tenencia de la Tierra del Estado no ha intervenido en esa zona, como sí lo hacen en los demás polígonos. Seguimos siendo una ciudad con muchos fragmentos irregulares. ¿Ha crecido esto? ¿O ya va bajo control? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo recibes tú? Mira, yo creo que sí es una situación delicada, ¿no? La idea, y justamente en esos momentos teníamos una reunión con la gente de Desarrollo Urbano y la gente de la Procuraduría. La idea, pues, sí es castigar, ¿no? Si detectamos nosotros que está apareciendo un asentamiento irregular, que alguien está vendiendo lotes, pues, bueno, la verdad es que nadie los castiga, ¿no? Una especie de industria ya para... Sí, sí, sí. Con los más pobres, ¿no? Exactamente, ¿no? Digo, por un lado es, muchas veces, la alternativa de la gente con mayores necesidades es la única alternativa que encuentra de hacerse con un patrimonio es por esta vía, ¿no? Entonces, la idea también es que nosotros podamos ofrecerle alternativas a estas personas que están en estas condiciones, porque, bueno, yo no puedo criminalizar la actividad de estos compradores si no les estoy... Pero desincentivarla podría ser, ¿no? Desincentivarla de alguna manera, sí, podríamos, sí, deberíamos de actuar sobre los que están haciendo las ventas ilegales y podríamos nosotros también como gobierno buscar alternativas de fraccionamientos de urbanización progresiva, programas que ya los trae el gobierno del Estado a través de la COVEG y el Instituto de Tenencia de la Tierra, pero los traen otros municipios, ¿no? Entonces, sí, sí es ver dónde existen predios que podamos, que puedan ser susceptibles para este tipo de desarrollos, ¿no? Atender a este otro mercado que no es el mismo que busca la vivienda vertical en los barrios, pero, pues, bueno, es también nuestra tarea y nuestra obligación. Muy bien, Amador, bueno, pues son buenas noticias, sin duda. ¿Qué hace la gente que se interese en estos departamentos del Duraznal? Que se acerquen al IMUBI, estamos ahí en el predio Tlacuache, ahí en Boulevard Torres Landa, que se acerquen con nosotros, que pregunten, con mucho gusto les daremos toda la información necesaria, tenemos unidades disponibles. Y quedan ya, no tantas, porque ya tienes la mitad. 27, así es, incluso tenemos algunas en Río Bravo, de compras que nos han cancelado precisamente debido a la tardanza en entregar el conjunto, entonces tenemos disponibles algunas en Río Bravo y, pues, varias acá en el área de Duraznal, yo los invitaría a que se acercaran al Instituto. Muy bien, pues muchísimas gracias al director del Instituto Municipal de la Vivienda, Amador Rodríguez, con esta información. Y, bueno, formas parte también, me imagino, de la política social que está impulsando también el gobierno del Estado a través de, bueno, precisamente de impulso, ¿no? Sí. ¿Se van a integrar ustedes en el tema transversal? Sí, desde luego, ¿no? Aquí es un tema delicado para nosotros y que nos ocupa bastante, porque, de alguna manera, toda esta inversión en introducción de servicios solo se puede dar por reglas de operación en zonas regulares. En zonas regularizadas. Entonces, pues es dramático, ¿no?, de ver tantas necesidades que existen en las zonas irregulares y que a veces, pues es difícil intervenir, ¿no?, porque hay conflictos externos, pues, sobre la propiedad de la tierra, por ejemplo, este tipo de cuestiones. Y, bueno, pues sí tenemos la presión, no somos el, digamos, el primer vagón del tren, es la regularización. Si no llega este vagón, los que vienen atrás, pues nunca... No pueden llegar los beneficios de programas sociales. Así es, es correcto. Bueno, muy bien. Ya nos irás diciendo cómo avances en eso. Sí, no, yo encantado de estar viniendo aquí para informar los avances del conjunto, de otros proyectos que vamos generando. Yo, ya sabes, ¿no?, yo muy agradecido de que me invites. Igualmente a los otros. Gracias. Vamos a continuar en otros temas. Gracias. Gracias.